Las inspecciones se realizaron en tres vehículos apoyados por el Servicio Cineológico y tras marcar el CAN Antidrogas procedieron a realizar registros minuciosos de los mismos. En el primero de ellos, un turismo hallaron un doble fondo realizado en el suelo conteniendo 50 kilos 400 gramos de cachís. Su conductor y único ocupante de 56 años fue detenido como presconto autor de un delito contra la salud pública. En el segundo vehículo detectaron un doble fondo realizado en el travesaño metálico paralelo al eje trasero. Una vez procedieron a su apertura localizaron dos kilos 700 gramos de cachís. Los tres ocupantes de 28, 45 y 50 años fueron detenidos como presconto autores de un delito contra la salud pública. En el último vehículo inspeccionado intervinieron dentro del compartimento del motor un bote de aceite para vehículos que contenían 760 gramos de kifi, droga derivada del cannabis, deteniendo a los dos ocupantes de 38 y 39 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. De los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias que en unión de los detenidos, droga y vehículos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.